Ahí tenemos los caballos de la siguiente carrera, carrera 7 de la tarde, el tiguerillo de la cuadra palmitos, contra el relegado cuadra palacio, correrán 200 yardas, el tiguerillo por la barra, está centrado, buca. No, el trabajador lo dejamos todos. 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 No, el trabajador lo dejamos desde aquí. mexicano, salió ligero el potrillo, les llegó la invitación, el futuro y tiene la antena, la primer ronda ganó, a potrillos de primera, el valentín y el soldado, se llevaron la sorpresa, no esperaban que ese día, les saliera adelante, pero la